Hola gente, bueno hoy les voy a traer un vídeo de una modificación de este protector para aire acondicionado, es un aparatito que venden en los supermercados y todos esos lugares. No anda mal, no es que esté roto, pero yo le voy a hacer una modificación porque por el consumo de aire acondicionado que están usando esto, cuando enciende el compresor baja un poco la tensión por el consumo, porque tal vez los cables no sean lo suficientemente anchos que tenga la sección que tenga que tener. Y bueno, esa tensión que baja hace que entre en protección y espera dos minutos hasta que se restablece y ahí me vuelve a conectar el relé que tiene adentro. Yo quiero hacer que sea un poquito más duro la medición que tiene y de esa forma hacer que soporte un poco mejor ese pico de encendido y que no lo tome como que sea una baja de tensión. Así que lo que voy a hacer es desarmarlo, vamos a ver qué tiene adentro. Y bueno, yo ya lo desarmé, tengo los tornillos acá, para que sea más rápido el vídeo. Tenemos, cuando lo desarmamos tenemos esto, que está acá, no tiene ningún tornillo como podemos ver. Tenemos, perdón, tenemos acá lo que sería, vamos a agarrar algo para explicar mejor. Bueno, tenemos acá la placa, como podemos ver. Bueno, acá venía soldado el conector este que tenemos atrás. Viene soldado solamente dos pines vivo y neutro, como está acá. Y este cable, el de tierra, que va soldado al pin central, pero no tiene nada que ver con la placa. Como podemos ver, a simple vista ya la sección de los cables es muy chica para un aire acondicionado potente. Después la terminación, podemos ver acá que tenemos hilos del cable que están sueltos por ahí, que la verdad que no está bueno. Pero bueno, yo lo tuve que desoldar para poder sacar la placa porque no tiene ningún tornillo. Así que vamos a sacarla, acá está el conector, que les mostraba antes. Así que vamos a dejarla por ahí. Bueno, de este lado lo primero que encontramos es un microcontrolador. Tiene un microcontrolador, no es analógico, ni tampoco tiene comparador ni nada, como algunos esperan. Tiene un PIC16F676, que es un micro de muy bajo costo. Tiene entradas analógicas, que de hecho hace uso de eso. Y bueno, acá tenemos de este lado un diodito que es para proteger el ADC, que después voy a comentar un poco. Bueno, del otro lado tenemos lo que vendría a ser, voy a agarrar todo el relé que es más grande. Ahí, tenemos. Es una fuente transformless, las que vienen sin transformador, directamente de la línea. Tenemos acá el capacitor de poliéster, podría tener un X1, un X2, pero no lo tiene. Así que tiene un poliéster. La resistencia en paralelo, para cuando se descarga y no nos dé la patada y bla bla. Tenemos acá un varistor, que es para la protección de alimentación, de tensión. Tenemos un diodo acá, este conjunto de resistencias y este capacitor. Este conjunto de acá es el sensado de tensión, es decir, tomamos la tensión que mide el... O sea, esto que está acá, si tiene una fuente sin transformador, está tomando los 220 de la línea, los está rectificando y los está filtrando más o menos para el microcontrolador y demás. Entonces, toma esa tensión, la filtra, la atenúa con estas resistencias y la acumula en un capacitor. Esta tensión ingresa al conversor analógico digital del micro y bueno, después el micro, por su firmware, hace lo que tiene que hacer para controlar el relé y el monitoreo con estos leds que están acá. Bueno, acá resistencias de los leds, acá tenemos un capacitor de filtrado, tenemos un regulador de tensión 78L05 para el micro, un zener, este es el capacitor de la fuente, tenemos el diodo freewheeling de la bobina del relé, el transistor para controlar el relé, y la verdad que no hay mucho más. Bueno, esta es la entrada, el rectificador de los 220, no, no hay muchas más cosas la verdad. Pero bueno, lo que hacemos acá es prender o apagar este enchufe, que en realidad es un relé, una llave, lo prende y lo apaga, y el que controla eso es este microcontrolador. Eso lo hace mediante lo que teníamos acá, el capacitor de las dos resistencias y el diodo, para censar la corriente, la tensión, perdón, censar la tensión que tiene la línea de los 220, y viene por esta pista, esta que está acá, como podemos ver ahí, pasa por este diodo, que este diodo está en directa a masa, lo que nos dice también que la tensión del ADC no va a superar nunca los 0.6V, 0.5V, porque es la tensión que empieza a conducir el diodo, y en esa tensión la deriva masa, para proteger el ADC, así que, si sacamos el diodo, y suponemos que la tensión nunca va a superar estos 0.5V, la tensión que cae en el ADC es la tensión que tiene este conjunto de RC que tenemos acá. Que después vamos a calcular, y les voy a mostrar en la computadora la formulita y los valores que tenemos. Bueno, de esa manera, una vez que nosotros censamos la tensión, cuando la tensión sube o baja, producto de una subida o una bajada de tensión, lo que va a pasar es que esa tensión va a estar siempre comparándose dentro del microcontrolador, y lo que va a hacer es que si está por de arriba o por debajo de la ventana que tiene, va a cortar el relé, apagándonos el aire acondicionado. Luego, al mismo tiempo, mientras esté apagado el aire acondicionado, va a seguir censando la tensión, y la va a evaluar todo el tiempo. Si la tensión sigue por arriba o por debajo, cualquiera de los dos extremos, va a seguir sin conectar el relé. Pero si la tensión vuelve a estar dentro de la ventana, va a esperar dos minutos como estabilización, como para que estabilice y no aparezca otro pico de subida o bajada de tensión, y ahí va a conectar el relé. Entonces, para esa modificación tenemos que modificar el programa, que acá nos han dejado el ICDSP del PIC, que seguramente lo hicieron por un tema de producción, porque estas placas, una vez que se hacen, se sueldan y toda la bola, se hacen varias y se mandan a programar los micros, entonces es otro sector el que programa el micro. Entonces, una vez que lo programan, los programan a todos juntos y listo. Así que se puede programar el micro con otro programa, pero bueno, la primera modificación que vamos a hacer es cambiar el capacitor por uno más grande, para que dé un delay más grande de tiempo, y de esa forma, una vez que cambiemos el capacitor, lo que se espera es que tarde más en descargarse tras una bajada de tensión, que va a ser producto del consumo que tiene el compresor al encender. De esa manera, nosotros vamos a poder manipular de forma analógica, sin meternos en el micro, el delay que tiene el capacitor del ADC, y de esa forma, deberíamos corregir un poco lo que está pasando. No sé si se va a corregir del todo, pero un poco se podría corregir. Así que bueno, esto es lo que tiene adentro. Sinceramente, creo que se puede mejorar bastante. Es una calidad bastante... No quiero ser malo con Argentina y con las cosas que se hacen, porque es muy difícil competir contra China y todo eso, pero bueno, es un circuito muy barato, se nota, que es una plaqueta que está hecha, qué sé yo, funciona. No sé si esto aprobará algunas normas de seguridad eléctrica y demás, pero bueno, qué sé yo, esperemos que sí. Yo no lo sometería a muchas pruebas, pero bueno. Bueno gente, vamos a hacer los cálculos de esto, y después vamos a hacer las pruebas acá en el taller, para ver cómo funciona. Bueno, entonces nosotros tenemos lo que veíamos antes, es la tensión alterna rectificada. No, en este caso tenemos alterna, en este caso tenemos continua. Unos 300 volt, más o menos. Que nosotros acá, en esta conexión, dijimos que teníamos una resistencia, otra resistencia, un capacitor a masa, y de este punto entramos directamente al ADC. Así es como está hecho ahora. Nosotros acá tenemos un mega, son valores que leí en el circuito. El otro, no, estoy acá en un papel, sino 3K9, y este es de 33 microfaradios. Entonces, nosotros lo primero que podemos hacer es sacar la tensión en este punto, de acá. Para eso vamos a decir que esta es BADC, o sea que si nosotros queremos hacer acá el cálculo, sería BADC igual a BIN por, bueno, es el divisor resistivo esto, no tiene muchísima ciencia tampoco. Tenemos 3K9, un mega más 3K9. Esto vamos a hacerlo rápido. Que eran 1, ¿cuánto era que daba esto? 1,2 vol, más o menos. Bueno. Más o menos por ahí. Más o menos. Entonces, este es el cálculo que tenemos ahora. Vamos a borrar esto, que necesito espacio. Bueno, el 3 no lo quería borrar. Pero lo voy a escribir de vuelta. Ahí está. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es calcular el tiempo de este capacitor. Para calcular el tiempo de este capacitor, tenemos T. Bueno, este es el logaritmo básico de de todo esto, ¿no? Donde nosotros vamos a hacer si en realidad esto, bueno, voy a hacerlo así. Que vendría a ser la tensión menos el capacitor sobre esta de acá, de la misma. todo esto por R por C. Voy a necesitar más lugar para hacer esto, definitivamente. Así que vamos a borrar acá. Bueno, ya vieron cuánto daba esto. Bueno, esto lo voy a hacer con la calculadora, la verdad. Porque hacerlo acá con números es bastante molesto. Así que voy a ponerlo acá en la calculadora para que sea más fácil. La tensión de entrada 11 la de salida 2 2 la resistencia y la capacidad y la capacidad. esto lo ponemos a masa va a quedar aproximadamente a ver, perdón, eh. Primero apreté mal algo acá y me cago así que lo volví a hacer. Volví a apretar algo mal. Vamos a ver. Esto va. Esto es otro. A ver si da bien ahora. Está bien. Bueno, esto nos va a dar algo así como 100 ¿Qué pasa acá? ¿Por qué no me escribe? Ah, porque estaba en borrar. Que nada. Bueno, poniendo los valores de la resistencia, del RC, del capacitor y toda la bola esto me va a dar algo así como 130 milisegundos. Yo lo que voy a hacer es poner un capacitor de 100 microfaradios para lo cual me va a dar unos 400 milisegundos redondeando y de esta forma vamos a aumentar el tiempo que va a tardar en descargarse también entonces ese tiempo de descarga va a hacerle que a nosotros nos proporcione una especie de de tiempo que nos dé para que se vuelva a establecer la tensión producto del pico de consumo que tiene el compresor del aire acondicionado así que esto es lo que vamos a estar haciendo yo lo voy a desoldar y voy a soldar el nuevo capacitor sin problema y de esa manera vamos a comprobar de vuelta el funcionamiento del circuito así que vamos a ir para el lado del taller y vamos a probar esto bueno vamos a ver la parte de el el sensado de tensión que tiene esto sin la modificación que es lo que les comentaba que vamos a tener que hacer para eso voy a usar un variac que va a alimentar esta térmica y esta térmica va a alimentar lo que sería el protector y acá con los leds vamos a ver el estado de los leds como varía voy a prender el multímetro ahí estamos externa bueno ahí tenemos 194 volt no sé si se llega a apreciar pero perdón bueno se fue el foco porque lo está haciendo mi mano pero el led verde se ve que parpadea ahí está vamos a hacer un poco de sombra se ve como parpadea el led verde bueno ese led verde va a quedar hace un rato hasta que hasta que se estabilice la tensión que decida que la tensión se estabilizó y una vez que se decide eso va a conectar el relé que tenemos acá y me va a habilitar lo que vendría a ser la carga que en este caso perdón de este lado va acá con el conector que tiene el dispositivo y bueno ahí podríamos hacer andar el aire acondicionado sin ningún problema lo que yo voy a hacer para simular esto es primero mostrarles bueno lo que tienen que ver básicamente es el multímetro más que nada y de esa forma yo voy a mover el variac y lo voy a bajar yo ya probé que más o menos en 180 volt se enciende el led rojo como una precaución de que hay baja tensión si nos quedamos por un tiempo determinado en esos 180 volt se desconecta el relé y vuelve a esperar dos minutos hasta que se estabilice la tensión si la tensión no se estabiliza no se enciende más el relé siempre espera que la tensión esté más o menos alrededor de los 200 volt lo mismo que si tenés una tensión superior hace exactamente lo mismo pero espera la modificación es modificar este capacitor este capacitor es el que está haciendo las veces de descensado en el ADC del micro tiene un micro bueno ya lo dije pero bueno tiene un micro que tiene un ADC y el ADC toma un nivel de tensión ese nivel de tensión es el que usa para proporcionalmente para saber qué tensión de línea hay y si la tensión baja mucho entonces bueno ahí se prendió el led rojo porque tengo 188 volt me voy a haber bajado la tensión a mí por ende bajó en el variac voy a subir un poco voy a dejarlo ahí en 200 volt y el relé todavía no conectó ustedes tal vez no lo ven porque por ahí no lo escucharon pero bueno lo que pasó fue lo que yo les comentaba se puso en rojo y bueno ahora hay que esperar los dos minutos de vuelta que bueno bueno recién hizo el sonido y se apagó y se apagó el rojo quedó el verde lo cual ahora estaría funcionando el aire acondicionado y si yo bajo la tensión lo que va a pasar es que el dispositivo va a volver a hacer lo mismo que antes va a poner el led rojo y va a desconectarme el relé ¿qué pasa? yo lo que voy a hacer es bajarla rápido y subirla rápido ahí la subí rápido de vuelta encendió el led rojo pero se apagó vean el multímetro que tiene 204 volt bajo 170 subo 200 volt y estamos dentro de la ventana que que el protector nos permite si yo me quedo un rato de más y cortó el el relé no importa yo vuelvo otra vez a subir la tensión y quedó en rojo entonces el relé se cortó se me apagó el aire acondicionado y demás bueno ahí va a empezar a parpadear el verde cada vez más rápido otra vez dos minutos y bueno la modificación que voy a hacer es agrandar este capacitor como vimos con la fórmula vamos a poner un capacitor más grande y eso nos va a tener que dar un tiempo mayor de espera tiempo mayor de carga del capacitor esa carga del capacitor es la que va a ir incrementando el nivel de de tensión en el ADC y cuando nosotros bajamos la tensión también va a tardar más en descargar lo cual lo cual nos va a dar un poco más de tiempo de demora como para que se restablezca la tensión ¿qué pasa? cuando la instalación tiene cables finitos y tal vez el aire acondicionado consume mucho cae mucho la tensión cuando arranca el compresor y esa tensión que cae es lo que estamos simulando con el variac y bueno de esa manera nosotros hacemos que se corte el circuito pero vamos a poner un capacitor más grande y vamos a volver a repetir la prueba una vez que repitamos eso vamos a a montarlo todo y ya queda listo para para el aire acondicionado bueno ya están dando de vuelta este es el capacitor que saqué tuve que agregar un capacitor de valor distinto al que yo había calculado había calculado uno de 100 microfaradios pero resulta que este no es un sistema analógico lo cual aparte de estar sensando la tensión y usando el capacitor como carga para el ADC y descarga y el delay y toda la bola que vimos antes también tiene un micro que el micro cuenta tiempos y hace delays en el mismo microcontrolador y si nosotros ponemos un capacitor muy grande afuera lo que va a pasar es que el tiempo del microcontrolador va a ser más rápido que el del capacitor que estaba afuera el sensado que está haciendo internamente entonces nunca llega a cargarse del todo y para el microcontrolador como nunca llega a cargarse del todo está siempre con un valor bajo y al estar siempre con un valor bajo arranca con el LED de color rojo y al arrancar con el LED de color rojo lo que pasa es que espera dos minutos para que se establezca entonces se empieza a hacer una reacción en cadena que no funcionaría del todo bien como nosotros queremos qué pasa el valor más próximo a 100 micros que tenía era 47 micros así que le puse uno de 47 es un valor ligeramente más grande al que tenía por defecto me va a dar algunos milisegundos de más pero bueno hace el sistema un poquito más duro si queremos verlo así cuál sería la modificación completa conectar acá el PIC kit porque tiene el ICSP para el PIC que tiene adentro y hacerle un firmware a mano porque obviamente no podemos sacar el firmware que tiene esto de adentro y modificarlo tenemos que hacer uno nuevo pero bueno o sea la empresa que hizo esto le puso el conector porque en producción es muy común armar la placa y después mandarlo a un lugar donde le cargan el firmware y sale y la arman en el gabinete y la mandan al paquete para venderla entonces podemos aprovechar que tenemos el ICSP completo y conectar ahí pero también la verdad que tiene algunas cosas que a mí no me gustan de diseño de hardware y sinceramente si yo tendría que hacer esto con el micro ahora modificarlo lo que haría es diseñar una de nuevo hacer un protector eléctrico open source si queremos verlo así y me parece mucho más mucho más beneficioso para todos hacer un desarrollo de cero y hacerlo open para que todos puedan mirarlo cambiarlo y toda la bola que ustedes ya conocen así que me parece que esto lo voy a dejar así tampoco es algo muy caro que se pierda igualmente funciona yo ya lo soldé lo probé y funciona mejor que antes y ahora lo volví a desarmar lo voy a poner así para que ustedes lo vean es un bastante molesto porque cada vez que hay que desarmarlo hay que desoldar este conector de adentro igual pero son dos soldaduras solas porque la tierra ni se la soldé para probarlo entonces por ahora lo voy a dejar así mejoró un poco pero bueno una mejora real sería hacer un cambio de firmware pero para mí no justifica por lo cual haría un cambio completo del dispositivo así que eso va a quedar para más adelante bueno gente quería mostrarles eso ah no no me voy a ir tengo que bajar la tensión un momento bueno tardé bastante más que antes y sin embargo no entró el de rojo vamos a bajar de vuelta ahí entró el de rojo y ahí cortó porque me quedé un ratito y llegué a los 170 bol más o menos 170 bol es como que no está bueno para nadie así que nada igual tardó un poco más de lo que había tardado la primera vez así que yo ya estoy pseudo satisfecho porque no pude hacer exactamente lo que quería pero quedó un poco mejor y de paso ustedes vieron cómo está hecho esto y más o menos cómo funciona así que podría darse como que sirvió el proyecto así que bueno gente nos vemos en otro video chao chao